En este video les comparto qué pueden hacer en Tacna con sus hijos. Les recomiendo tomar un tour panorámico que dura 4 horas. Van a poder ver la catedral, el arco parabólico que es un monumento a los héroes. También van a pasar por la mezquita que está súper bonita. Y también van a poder hacer una parada en el jardín botánico, donde van a ver animales que a los chicos les encantan. Y podrán tomarse fotitos. Estamos en Ucuyá, a 1.400 metros sobre el tren del mar. Y ahora vamos a ver este maravilloso puente de largo de 85 metros de largo. ¡Ay! Se mueve un montón, ¿no, Emma? Son 85 metros de longitud y 18 metros de alto. Puente colgante de mezquilla. También se hará una breve parada en los viñedos Santelena, donde se podrán comprar y probar deliciosos vinos. El alto de la alianza es otra paradita que tienen que hacer si van a Tacna. Pueden irse en un taxi y visitar el museo de sitio que hay en el lugar. Visitar Hilo es una excelente idea. Y pueden empezar con la playa Boca del Río, que en verano se pone súper linda. ¿Qué tal, Emma? Muy bien. ¡Ven, guía, guía! Hay vacas o vegas, caballos de todo. ¡Guau, qué lindo! Los humedales de Ite son otra parada fija, porque podrán subirse a unos miradores preciosos y podrán apreciar una vista linda. Una linda idea es visitar Moquegua y conocer el Puerto de Hilo. Pueden hacer un paseo en bote que dura como 45 minutos y cuesta 8 soles. Pasear en bote y ver a los lobos de mar en su hábitat natural siempre es una excelente opción, sobre todo si van con niños. ¿Dónde quedarse? En el Hotel Casandina Tacna. Es la mejor opción. Hola, chicos. Ya llegamos a un hotel que está muy bonita, en verdad. Y miren, hasta se abre con tarjeta. A ver si me voy a comer. A ver si me voy a comer. También cuenta con un servicio de peluquería. También cuenta con el servicio de gimnasio. Tiene área de masajes y también una piscina y terraza hermosas, con una vista de lujo. Para llegar a Tacna nos tomamos un vuelo de Viva Air. Y tuvimos una linda experiencia porque felicitaron a las gimnastas que viajaban a Tacna. A Club Colonia y a todo el equipo que representará a Lima en la competencia nacional en el gimnasio artístico y realizarse en Tacna. En nombre de Viva Air y esta tripulación queremos enseñarles muchos éxitos y esperamos verlos pronto en nuestros vuelos. Muchas gracias, un fuerte aplauso por favor. ¡Bravo!